Mi gente de Capitán RD, ya ustedes saben, sigan apoyando la Vuelta Maroma. Hey, Joe KC! 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 Dominicaneado, ¿verdad KC? Dominicaneado, alcarriceño neto, no bultico ni paquetes de jabón. El ganador de reality, Flow Calle, Flow Calle, cuéntame de la experiencia. Bueno, primero que todo fue, gracias a Dios, la experiencia increíble. Tuve jueces de la magnitud de Brea, Frank, Meli Mel, Vinicor Porán, ¿qué te digo? Para todo nuevo talento que está incursionando dentro de la música, eso es un tesoro. KC, cuéntanos del director Frank Peroso y todo eso, y esta película, Flow Calle. Frank, ¿qué te cuento de Frank? Frank es excelente persona. Frank es de este tipo de personas que por más niveles que adquiere, sigue tratando a todo el mundo igual, ¿me entiendes? Yo soy un chamaquito que nunca había tenido la oportunidad de estar en el cine. Y al tratar a Frank, yo pensé que estaba con una persona que me conocía de chamaquito. Y pila de consejos, vainas duras, y gracias a él rompimos bacano. Ustedes van a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que es la experiencia con los demás artistas, ahora como actores. Bueno, la verdad es que yo estoy bien agradecido, me han tratado bacanísimo. Tengo una bella relación con musicólogos en específico. Era uno de mis sueños conocerlo y hoy en día somos amiguitos, gracias a Dios. ¿Proyecto musicalmente? Por ahora, porque estamos en Flow Calle, tengo dos participaciones en el álbum, salgo en el remy de la canción oficial. Y tengo una canción aparte con los otros dos ganadores, que son Avatar Niga y Crazy El Creativo. Dejando huellas, ya ustedes saben, busquen el álbum en todas las plataformas digitales, estamos al aire.